Seguramente, Omar De Marchi, Secretario de Relaciones Parlamentarias, va a saber aprovecharlo y lo saludamos. Omar De Marchi y todo el equipo de Majul 179 para el Observador, 179, saluda. ¿Cómo va? ¿Qué tal, Luis? Equipo, ¿cómo les va? Muy bien. Buenas tardes. Buenas tardes. Omar, ¿qué posibilidades hay de que se apruebe, finalmente, así como está, y qué posibilidades hay de que se modifiquen algunas cosas, como el impuesto al tabaco, creo que estaban discutiendo, o la reposición del impuesto a las ganancias, del impuesto a los altos ingresos, que vuelva diputado y que no se llegue con la aprobación final al 25 de mayo, momento en que se va a convocar al pacto de mayo en la provincia de Córdoba? Bueno, yo creo que las chances de que no se apruebe o que se modifique son remotas. Siempre están presentes, por supuesto, pero... ¿Remotas? Sí, sí, sí. Yo creo que no estaría bueno, no sería un buen gesto del Senado, no para el gobierno, sino para la Argentina, que está esperando rápidamente nuevas normas, nuevas relaciones en el país. Evidentemente, el esfuerzo que hace el presidente Mireille y su equipo en economía para obtener los buenos resultados que se van obteniendo, incluidos con la baja de la inflación, con el equilibrio del gasto público, con el superávit, inclusive, necesita venir acompañado, por supuesto, de un shock de crecimiento, y eso va a venir de la mano de la desregulación, de la mano de... bueno, de lo que básicamente contiene la ley de bases. Así que creo que no estaría bueno dilatar, porque en todo caso le queda al Senado o al diputado, inclusive, si hubiera alguna reforma que hacer, bueno, puede hacerse más adelante, con una discusión, si se quiere puntualizar. Ahora, no estaría bueno, pero cuál... Perdón, Demarchi. Es una discusión. No, está bien, no estaría bueno, y yo creo que la mayoría de la sociedad está pidiendo aprobaciones ya, después de tantas sillas y vueltas rápidas. No estaría bueno, pero ¿cuál es la realidad? ¿Tienen el número? Bueno, por supuesto que todavía ni siquiera ha ingresado formalmente al Senado, se está terminando de compaginar, de numerar en diputados, y va a estar entrando seguramente en un rato más al Senado, y ahí arranca esta otra etapa, que podemos ser rápida, y ahí iremos viendo. Pero yo soy claramente optimista de que después de la enorme discusión que se ha dado, porque si bien no entró al Senado, pero la discusión que se vio en diputados desde fines de diciembre hasta el día de ayer ha sido enorme, voluminosa, han participado todos, no tendría mucho sentido extender la discusión o intentar producir alguna... Una modificación en el Senado va a ser tomada evidentemente como una medida delatoria, como una chicana para demorar, y creo que no está el horno para hoy. Omar Demarchi, gracias por el tiempo, gracias por la brevedad, pero tenemos, como trabajamos de periodistas, tenemos los títulos suficientes. Gracias, el título principal, me parece que es remota la posibilidad de que no se apruebe en el Senado. Gracias, Omar Demarchi. Gracias a ustedes, buen día, buenos días. Bueno, hablamos con Demarchi.